¿Me digo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Bien, dos. Entonces sí me voy a levantar este día. El tema del mes es Juventud Saludable. Y el tema de la semana, Sueños Saludables. Los principios de José el Soñador. ¿Qué sigue después de una gran derrota? La respuesta es sencilla, sigue seguirle. ¿Y qué sigue después de una gran victoria? Sigue seguir. El tiempo no se detiene, ¿por qué habríamos de detenernos nosotros? Si algo distinguió a este joven saludable llamado José, apodado el Soñador, fue su decisión y disposición para seguir. Lo sacaron del pozo donde lo habían puesto sus hermanos y siguió. Siendo esclavo, siguió hasta convertirse en el mayordomo de la casa de Potifar. En la cárcel, siguió sirviendo hasta ser jefe en la cárcel. Interpretó sueños de sus compañeros y siguió creyendo. Interpretó el sueño de Faraón y siguió como gobernante. Cuando se confrontó con sus hermanos, siguió amando hasta perdonar. Siguió, siguió, siguió. Esa fue su señal como persona creciendo, siguió. Esto nos presenta un último principio de la serie. Recuerden, estamos haciendo un acróstico con la palabra jóvenes. Y hoy nos corresponde la última letra, la S. José, sigue adelante. José siguió porque tenía un proyecto de vida que dio de haber revelado, por cierto. No estaba seguro de cómo habría de cumplirse, pero estaba seguro que lo que estaba viviendo no era todo. Sabía que había algo más. Algo le decía dentro de sí mismo que había algo más para él, esperándolo. Déjenme les cuento una pequeña historia que ilustra la enseñanza y después unos datos de la naturaleza creada por Dios que también nos enseñan algo muy importante. Le dijo un cangrejo a un salmón. Este salmón iniciaba su gran aventura de regreso al río en las montañas donde había nacido. Y le dijo el cangrejo, ¿por qué tienes que arriesgarte tanto para regresar a un lugar tan distante? La corriente está en tu contra. Habrá cascadas difíciles de escalar, osos que te querrán comer, humanos que tratarán de pescarte y el agua será dulce y muy, pero muy fría. Mira, ¿acaso no estás a gusto aquí? Mírame. Mírame a mí, estoy cómodo, esperando que alguien se muera para devorarlo. A ti mismo, si te descuidas. El salmón lo miró con ternura y le dijo, tú eres un cangrejo y jamás serás otra cosa, pero hay algo dentro de mí que me dice que yo aún no soy todo lo que puedo llegar a ser. Aún hay cosas que debo cambiar y allá en las montañas, después de los peligros que tú dices, hay una meta que debo alcanzar. Miró a su amigo por última vez, le dijo adiós y se lanzó río arriba, abandonando el mar para siempre. Permítanme compartirles lo que la zoología dice acerca del ciclo del salmón para que entendamos esta enseñanza. En el ciclo de vida del salmón del Pacífico, sucede lo siguiente. Los salmones adultos dejan el océano Pacífico como peces de agua salada y no vuelven a comer una vez que comienza el peligroso ascenso del río Columbia. Su meta, depositar sus huevos en el mismo punto donde ellos nacieron. Aquellos nacidos en los puntos más altos del río Snake, el legendario arroyo del río Columbia, viajan más de mil millas al interior, casi un cuarto de la distancia longitudinal de los Estados Unidos, para llevar a cabo el desove y la fecundación. Al final del viaje, sus cuerpos no tienen suficientes reservas de energía para regresar al Pacífico y los peces adultos mueren después que depositan y fecundan los huevos. Para llevar a cabo el desove, la hembra mueve su cola, excavando un hoyo en el lecho de grava del río en donde deposita los huevos. El macho secreta el esperma en el agua que cubre los huevos, fertilizándolos. En ese momento, la hembra sacude la grava sobre los huevos y finalmente los dos padres exhaustos se acuestan en el arroyo hasta que mueren. Durante el invierno, los microorganismos en el agua descomponen los cuerpos de los salmones. Este proceso aumenta la población de microorganismos en el arroyo. Llegada la primavera, pequeñas crías salen de los huevos y al principio se alimentan con los microorganismos en el río, justamente que dejaron sus padres. Los salmones del Pacífico nunca ven a sus padres, pero se nutren de sus cuerpos descompuestos. Cuando crecen lo suficiente y son pececillos, los salmones jóvenes viajan en dirección de la corriente hacia el océano. En una travesía peligrosa, cruzando embalses y cascadas. En el océano crecen y se convierten en adultos, pesando un promedio de seis libras. En su ciclo de vida, el salmón del Pacífico pasa por cinco formas y tamaños. Un huevo del tamaño de un frijol pequeño, una embrión de media pulgada, crías de una o tres pulgadas, pececillos de cuatro o cinco pulgadas y adultos de uno o dos pies de largo y de un peso promedio de seis libras. La naturaleza recicla totalmente al salmón del Pacífico. Pero sin duda lo más interesante y emocionante de este pez es que abandona la seguridad que le da el mar y se empeña en una travesía en dirección opuesta a la corriente del río para regresar al lugar donde él nació, sorteando un montón de obstáculos. En nuestra historia hemos dicho poéticamente que el salmón dice, algo dentro me dice que no soy todavía todo lo que puedo llegar a ser y que tengo una meta que alcanzar. Me parece que este fenómeno de la naturaleza, esta metamorfosis, porque el salmón del Pacífico justamente experimenta varias metamorfosis, no la dejó Dios en la naturaleza para que usted y yo entendiéramos que lo que sigue en cada momento de nuestra vida es seguir. Si tengo que hacer algunos cambios, si tengo que hacer algunos ajustes, seguir. Si tengo que cambiar, crecer, madurar, mejorar, lo hago para seguir. Si hay derrotas, me levanto y sigo. Si hay fracasos, me sacudo y sigo. Si hay victorias, las disfruto y sigo. La palabra que hoy estudiamos nos desafía a vivir en un constante progreso de fe. No lo olvidemos y no nos detengamos por nada, ni por nadie. Sigamos. Espero que esto sea útil para usted. Le deseo lo mejor. Le mando un abrazo. Y le recuerdo que este fin de semana tenemos cultos en la iglesia OREV, en la que soy pastor. Le invito para que escuche mensajes que estoy predicando para los jóvenes especialmente, pero con principio de enseñanzas que seguramente serán bendición para jóvenes y adultos. en www.orev.org.m y si usted puede conectar. Si recuerde que OREV se escribe H-O-R-E-M. Y si usted por alguna razón no se puede conectar en esa dirección de OREV, le doy otra dirección. Y en esta también puede ver los cultos. www.yustream.tv.org.m Y Ustream se escribe como Ustreama, se escribe Ustreama. Espero que sea útil para usted. Y si no le dije bien la dirección o si no la anotó en la página de la iglesia, ahí aparece la página también de Ustream que usted puede copiar y puede entrar ahí para ver los cultos y escuchar la palabra del Señor. Le deseo lo mejor, le mando un abrazo y me gustaría seguirlo encontrando aquí todos los días. Dios le bendiga. Hasta pronto. Mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos.